Aquí en La Mesa Caliente les tenemos unas imágenes buenísimas que no han visto aún. Presten atención, tras terminar su presentación, Shakira se fue a un restaurante con el modelo de su video, Lucien, la discount. A la salida de este lugar nos dimos cuenta que aparentemente él la estaba esperando dentro del coche. Ahí, muy caballeroso, con su mano extendida. El actor no es un desconocido, lleva tiempo llamando la atención de los medios tras su participación en la serie Emily in Paris. Pero también, además, notamos que Lucien, al parecer, no quiere protagonismo, sino fíjense como cada vez que llegaban a un lugar, él se aparta, la deja sola, que ella reciba toda la publicidad. El modelo de 30 años de edad el año pasado fue elegido por la revista GQ en Francia como el hombre más elegante del año. Y viendo las imágenes de ellos, nos dimos cuenta que estaban incluso combinados en su vestimenta. ¿Qué les parece? ¡Ya, Shakira! No se combina cuando no le gusta. ¡Ay, Shakira! ¡Ya no lloran las mujeres! ¡Salen con Lucien, papito! ¡Lucien, mi amor, la discount! Yo lo que digo es que Shakira con Lucien está luciendo muy bien. Exactamente. Oye, y les voy a contar lo que hicieron. Les voy a contar lo que hicieron. Bueno, resulta que primero se fueron a Carbón a cenar, o sea, que comieron una pasta divina, que es este momento cuando Shakira se detiene a platicar y a firmar autógrafos. ¡Vean a Lucien ahí atrás! ¡Mira, mira! ¡Mira, salió! Acaba de pasar por un lado. No se paró al lado de ella, estuvo en todo momento a un lado hasta que ella es quien lo alcanza a él. O sea, que sí, definitivamente, no quiere ganar el spotlight o el protagonismo que tiene Shakira. Y después de eso, se fueron a una discoteca. Y en la discoteca se le vieron muy platicadores, muy bailadores y pasándosela muy a gusto hasta altas horas de la madrugada. Para los que vienen a Nueva York, les voy a decir que el nightclub donde estuvieron se llama Mulberry. Se llama Mulberry. Le está haciendo publicidad. Ahí va todo el mundo esta noche. Sí, yo creo que por si Shakira regresa con Lucien o si usted quiere ver a Lucien, pues ahí va todo. Yo lo que sé es que a Shakira la soltería le está quedando de maravilla. Se ve preciosa. De verdad, unir tantas personas en Times Square es algo grandísimo para su carrera. Y si encima está conociendo a Lucien, porque algo tiene que haber. ¿Tú crees? Porque claro, porque... Estaban trabajando juntos. Sí, pero ¿cuántos artistas hemos visto que han hecho video con modelos y nunca han salido juntos ni se la han visto en ninguna parte? No tienen la mano agarrada. Él le da la mano como caballero, pero luego camina y él se echa a un lado. O sea, me encanta su actitud. Sí, a mí también. Muy respetuosa. Bueno, ya la han ligado con varios ya. ¿Se acuerdan que con el corredor de Fórmula 1? Bueno, no es más en el zona. No es más en el zona. Con Butler, ahora con este muchacho. Pero yo creo que sí, que se dé su oportunidad de conocer gente y que esté muy bonita. ¿Qué importa? Ya el video pasó, Shak. Pero si tú tienes que pasártela bien. Y si tienes que darle una llamada y decir, oye, estoy haciendo un súper concierto, by the way. No creo que él tenga que llamarlo. Qué cosa más maravillosa de presentación la de Jess. Sí. Ahí había poderío. Ahí había fuerza. Ahí había latina. Mira todo lo que da. Como mujeres nos sentimos muy orgullosas de ti, Shak. De verdad. Sí, de verdad. De que estás saliendo de entre las cenizas y nos estás demostrando a todas que las mujeres ya no lloramos. Las mujeres facturamos. Y aunque lloren. Y son felices. Aunque lloren, después de llorar, te secas las lágrimas y sigues a estar en el aire. Pero espérense, espérense, porque a veces, desgraciadamente, no es tan fácil. No es fácil. Y entonces hoy justamente vamos a hablar a raíz de esto que dijo Shakira, de que ella se sentía como que, como un poco atrapada en su relación, ¿no? Vamos a hablar, si vale la pena, pues poner a un lado la carrera o hacer una pausa por amor. Muchas de las que nos están viendo seguramente lo han hecho. Y así, vamos a hablar. 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 Gracias por ver el video.